Y tenemos al gran Alexis Samaya. ¡Vamos ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas gracias, un aplauso Alexis Buenas noches Gracias por haber subido al ring ¿Tienes esas cosas con ganas de decirte cómo automatizar todo? Sí Que tiene ahí a tope cosas de vamos a automatizar Pero Alexis, cuéntanos un poco Orígenes Tú de profesión De lo que estudiaste que eres Bueno, yo iba para futbolista Pero bueno En realidad No hice ningún No hice carrera universitaria Me fui más por la rama profesional Dice diseño gráfico Y mi primera nómina fue Trabajando diseñador gráfico En una agencia de publicidad ¿Y qué tal la experiencia de Puli? La verdad que me lo pasaba muy bien pero Pagaba un poco Si pagaban, ¿no? Pagaban por Y bueno Cambiaste a la agencia de Puli ¿Y qué es lo siguiente que hiciste? O sea, ¿para dónde te fuiste? Bueno, me acuerdo que contesté Respondí a un anuncio Que buscaban vendedores ¿Vale? Buscaban vendedores Claro, yo venía de la agencia de publicidad Creativo Diseñador Me creía, vamos Alguien súper cool Hablo de finales Principios de los 2000 Y respondí a un anuncio Que buscaban comerciales Y bueno, probé Y era Vendedor de enciclopedias O sea, que de la agencia Pasaste a vendedor de enciclopedias Sí, la verdad que Entré sin mucha fe Estuve un año Un año y medio Y la verdad que me fue bien Ahí empecé a ganar dinero O sea, colocabas enciclopedias Sí Y de señora para sus hijos Que es fantástico Sí Y a ver Mucha gente ha trabajado De joven Veniendo enciclopedias Lo típico, ¿no? Pero lo normal es que estés una semana Y te pires, ¿no? Tú dijiste Yo estuve un año y medio O sea, ahí entonces Empecé a ganar dinero Y ahí me di cuenta que Que la vocación había que dar Un poquito al lado Y me di cuenta que El mundo de la venta Y el mundo del marketing Era más productivo O sea, bueno Ya descubriste que eras Vendedor Porque para cargarte Un año y medio En enciclopedias Se te daba bien Sí, bueno, sí Era estadística Cuanto más puertas toques Algunas caen Tú tenías una estadística Echa, fantástico Y de ahí de enciclopedias ¿A dónde pasaste? Luego Es verdad que sí Te esforza Porque el otro La puerta fría Era, hola, ¿qué tal? Sí, sí La venta te Ahí sí La verdad es que Aprendí mucho Los jefes Que tenía en aquella época Los recuerdo con mucho cariño La verdad que aprendí bastante Y eso me llevó A La verdad que Hasta que monté Mi primer negocio Que no fue Fue bastante temprano Pasé por varias compañías Ya todas de venta Ya todas siempre de vendedor Yo era De programación de una empresa Es que era speaker ¿Vale? ¿Speaker? Sí, era speaker Yo era el típico No sé si lo acuerdas La típica carta Que te llegaba a tu casa Que te invitaba a un hotel Y que luego decían Te llevas un jamón Tal, no sé qué A cambio de un regalo Por asistir Pues ahí estaba yo Con mi corbata Y ahí era yo El que te recibía Y te vendía Y ahí fue Cuando empecé a Cuando tuve Mi primer contacto Con los Bueno Con el producto De colchones Los colchones Siempre tuve contacto Con ellos O sea, fue cuando En tu época speaker ¿No vendías enciclopedias? No, no Si ibas al hotel Y comprabas el colchón Te llevabas al jamón Sí, ahí Era Se llama en el largo Venta masiva, ¿no? Venta Pues hacía por Varios pases al día Se reunían Un montón de parejas Y el producto principal Era el colchón Y ahí fue cuando Surgió el match Te pecó El gusanillo Del colchón El amor O sea, ¿por qué colchones Si no termo mix? O sea, ahí dijiste Que los colchones Molaban La verdad que fue casual No es algo que eligiera yo Respondí al anuncio Me presenté Me cogieron Y el producto Que tenía en ese momento En la En esa empresa Era el colchón La verdad que el colchón Es un producto De los pocos Que vas a comprar En tu vida Que vas a usar Sí o sí Sí, eso sí Y que hay que cambiarlo Y además lo vas a usar Todas las noches O sea, es algo Que es necesario La verdad que tenía Un buen argumento Tenía en aquel momento Buena argumentación Para vender En este tipo de formatos Y ahí me quedé Pero claro Llega su momento en la vida Que te cansas de lo de speaker Te lees la manta a la cabeza Y decides tú Empezar a vender colchones Sí, pues ya Como decía el compañero anterior Ya a emprender directamente Y bueno Y ahí es cuando empieza El meneo Empieza la fiesta Ahí empieza el meneo bueno Y claro ¿Y cómo empiezas un negocio A vender colchones tú? O sea, ¿cómo se empieza A vender colchones? Dime ¿Cómo se empieza a vender colchones? O sea, ¿cuál es el...? ¿Quién te vende colchones? O sea, tú ibas ahí Bueno, sí España A decir verdad España es una potencia mundial En la fabricación de colchones Ah No sé si es por lo de la siesta O algo Pero... Somos expertos Los principales productores de colchones Del mundo Pues son españoles ¿No? Es más Son fábricas que Que hacen expansiones mundiales Bastante fuertes Incluso compran Marcas punteras Y la verdad que España siempre ha sido Una gran productora Hay muchísimas fábricas Muchísimas Hay zonas en península Donde más prolifera Y la verdad que Que bueno Tú consigues un fabricante Y te pones a vender colchones No fue difícil encontrar un fabricante Vale Que me surtió ¿Y cómo son los primeros pasos? ¿Cómo empiezas a vender? Bueno, realmente Tienes un sistema de venta Montas un sistema de venta Y el producto es Algo que Que tienes que tener ¿No? Y en aquel momento el colchón Pues ya tenía el expertise Del trabajo anterior Y continué Continué con el colchón Y la verdad que Fue bastante bien La verdad que Yo he tenido dos fracasos Me he arruinado dos veces ¿Te has arruinado dos veces? Dos veces ¿Y cuál fue la primera? La primera Fue peor que la segunda ¿Lo vas aprendiendo? ¿Eso está bien? Sí La segunda ya Había aprendido algo Al parecer Y no fue tan grave No fue tan trágica Pero en la primera Sí En la primera ¿Y por qué te pegaste el batacazo? Bueno, en la primera fue Pues Y voy a ver que el compañero Que estaba desde antes José Miguel Pues En el 2008 O sea, ¿qué dices? Sí Este tipo de formatos Los que usábamos antes Los que usábamos con anterioridad Tenían la financiación externa El poder vender ese producto Mediante una financiación externa Era prácticamente Vamos Sí, paga plazos El colchón Era vital Era vital Era vital que existiera Y claro La crisis de 2008 Fue financiera Entonces Desaparecieron del circuito Todas este tipo de Empresas Pégate el micro De entidades financieras De entidades financieras Y claro Y ahí es cuando Se produce el crash Y entonces La verdad que fue Fue trágico Porque No fue un problema De estructura propia Porque la empresa Seguía vendiendo Pero no encontrábamos Cómo financiar Esos créditos Al consumo Para los clientes ¿No? ¿Y tuviste que cerrar esa? O... Bueno Casi me saca los dedos No me obligaron a cerrar La verdad que sí Pues lo típico Cualquier historia No soy ni el primero Ni el último Que tiene que cerrar un negocio Pues con deuda Con... Sí Con proveedores Sin pagos O sea El traspaso Luego a la familia El divorcio Fue en cadena ¿No? O sea Pierdes todo Pierdes Pierdes casa Pierdes todo ¿No? Te ves prácticamente La verdad que siempre digo Que Que siempre queda El escudo familiar ¿No? Gracias a Dios Y gracias al escudo familiar Pues uno consigue salir adelante ¿No? ¿Y cómo te dan ganas? O sea Pierdes todo O sea Ganas ganas De volver a emprender Como que no te dan ¿No? El primer día No Yo lo tomé de otra manera Yo sé que Hay emprendedores Que cuando fracasan Y se quedan así Pues con una ruina Pues Oye pues Me voy a olvidar de esto ¿No? Yo A mí me pasó lo contrario Yo digo Yo si me voy a trabajar Al Carrefour Por mil euros al mes Creo que no voy a levantar cabeza Entonces Necesito Volver a emprender Volver a generar Para salir De todos esos problemas Y continuar ¿Y se pasó la crisis? ¿Montaste otro? Sí Me fue relativamente bien Y hasta que dejó de funcionar Lo mismo ¿No? Esa fue la segunda Sí La segunda vez Ahí también Ya no era venta masiva Ya nos dedicábamos A una venta A un marketing One to one También marketing telefónico Era call center Era con visitas concertadas Era algo No tan No tan No tan de calle No tanto circo Sino algo más personal Hasta que Bueno Hasta que la música Dejó de sonar también Bueno Ahí no hubo Es verdad que Esa segunda Incursión Me ayudó a limpiar Un poquito Lo Lo que venía Desde la mochila Lo que venía De atrás Ahí Digo que me arruiné Por segunda vez Porque realmente Me quedé a ser O sea Realmente Me volví a quedar En el punto de partida ¿No? La verdad que Con menos deudas Que la anterior Pero Vale Entonces Vamos con dos mochilas Buenísimas las dos O sea Ven que hay atas Y tú dices Que no Que lo de los colchones sale Y te montas una tercera Porque dices Que si la primera No la segunda A tercera sale Y A la tercera Te montaste ya Dormitorum Sí Luego La verdad que había adquirido Mucha experiencia en ventas La verdad que Creo que Que lo hacía Lo hacía bien No me costaba nada Formar grupos de ventas Y la verdad que La venta Yo nunca tuve un problema De De que no se vendiera El producto Más bien Eran otros problemas Estructurales Como la financiación Y siempre necesité De un tercero Para poder financiar Que hay todo el consumo A mis clientes ¿No? Entonces Me di cuenta Que tenía que Virar mi estrategia A un retail Más normal Al comercio tradicional Donde Donde el peso De la De otras entidades Es mínimo ¿No? Y bueno Y no Y ya tenía Mucha experiencia En marketing Inventas Y decidí formarme En el marketing digital ¿Vale? Que el marketing digital No Es la misma Es publicidad Es lo mismo Lo que cambia es el soporte O sea Es el mismo El mensaje Es el mismo ¿No? Es tratar de convencer A alguien De que te compre un producto Hace 100 años Lo hacíamos con un periódico Y ahora lo hacemos En formatos digitales Pero Pero lo que es el copy La persuasión Pues es la misma ¿No? Y eso lo traía yo De atrás ¿No? De la agencia de publicidad De la experiencia en ventas Lo que tuve que aprender De manejar es la herramienta Es la herramienta digital Para poder Porque te montaste tú La web Directamente O sea La primera web De Dormitorum Es tuya Sí Ahí monté la primera web No se llamaba Dormitorum La web Se llamaba Compras fácil Canarias Compras fácil Canarias ¿Cómo metía el SEO ahí? Compras fácil Canarias ¿Qué hacemos? Y la verdad que También usé mucho Los marketplaces De la época Pero el típico Mil anuncios El segunda mano El vivo Y porque no había Wallapop Que si no también Estabas ahí Pues creo que No llegué todavía A meter nada en Wallapop Pero lo hubiera usado Según Entonces Ese marketplace Me llevaba tráfico A la web También hacía Algo de SEO También Invertía también En SPC Y la verdad que Empezaban a salir Los pedidos ¿No? Lo que pasa es que Yo a las conversiones Todas las hacía Llamaba telefónicas Porque Todavía no No automatizaba el proceso Para que fueran A un check out Pulo duro Al carrito Sino yo me sentía Más cómodo Si la conversión Se decía Una llamada de teléfono O sea Tú llamabas al contacto De oye Llamaban los clientes Repeniendo el anuncio Interesado Y yo prefería Que las conversiones Fueran telefónicas Y ahí iba yo Con mi furgón Con el móvil Con el portátil Con renovando Entregando O sea El que vendías El que repartía El que barría El que fregaba Todos los días Cargaba en un proveedor local Aquí de la zona Un camión de colchones Y mi misión Era que por la noche No hubiera ninguno Y eso es todo Lo hacía mediante Pues eso Pues mediante Pero tú salías Claro Porque si salías Con los colchones Por la mañana ¿Quién se quedaba llamando? Tú llamabas por la marcha O sea Tú ibas Sí Yo era muy Era muy intensivo En los anuncios Era intensivo Yo Copaba las primeras posiciones Siempre Siempre en el ranking De Google Siempre estábamos Pujando En mil anuncios O sea Sí Estabas a tope Cualquiera persona Que buscara un colchón En Canarias Era inevitable Que yo Que saliese De tu cara Y tal Y cara no Pero Hubiese molado Pero sí ¿Y qué te hizo click O qué cambio Para que se formase Dormitor O sea ¿Por qué dejaste Compras fácil Canarias? O sea ¿Que iba bien? O sea A lo mejor para las patas ¿No? La verdad que iba bien Yo Además era feliz O sea Yo Era feliz y iba bien A ver cuéntamelo Sí Tenía un empleado Para repartir Poco jaleo Casi que no me veía De mayor Haciendo eso Entonces Quise Pues oye Quise Formar algo más sólido Una estructura más sólida Y ahí nació Mi primer garaje ¿No? Está de moda el garaje ¿No? La tienda La primera tienda De dormitorio Que está en En los majuelos De bajo de macro Que aquello era un garaje Era un garaje Literal De hecho lo sigue siendo Pero un poquito más bonito Pero Pero vamos Es un garaje Y lo monté Pues con la intención De montar un pequeño showroom Porque es verdad Que algunas llamadas De teléfono No se convertían en venta Porque requerían Verlo primero Y dice Bueno Cojo cualquier Galpón por ahí Pongo unos colchones Y ahí mismo Y al final Pues terminó siendo La primera tienda Y ese mismo año Pues decidí cambiar el nombre A dormitorio ¿Por qué? O sea Bueno Pues Porque Comprar fácil canaria A ver Voy a decir algo Que a lo mejor No es muy Popular Nadie te está escuchando O sea No te preocupes Nada Lo están atendiendo Yo creo que nadie Nadie es profeta En su tierra ¿No? Yo creo que Esto parece peninsular ¿No? Sí El éxito de Dormitorio En los primeros años Viene Está mal Esto lo tenemos estudiado Y lo tenemos comprobado Porque la gente Pensábamos Que era Que era una multinacional De fuera Que era una alemana Nada de eso De colchón Lo que sea El hecho De que la gente Sepa que ahora Somos canarios Eso no se ha ido Para acá La gente No imaginaba Que fuéramos O sea Al principio pensaba Que era una empresa Extranjera Que venía aquí Y además Era intencionado Además era intencionado Porque sabíamos Que Sí Que el producto local Lo valoramos menos El producto local Se valora De distintas formas ¿No? Una vez que consigues El éxito Pues ya sí Pero Pero al principio No Ya coges al guapo Para no ser canarios O sea Era bien No me voy a coger aquí Al guapo Y ahora sí Ahora sí Presumimos de ello Pero al principio Teníamos claro Y yo lo tenía claro Que Que podía ser una tara En lugar de beneficiarlo Y claro 2016 Montáis esto ¿Cuánto factura Estéis de ese año Más o menos? Hombre Vamos a hablar de números ¿Quiénes? Bueno Podemos decir manzanas ¿Cuántas manzanas vendiste? He de decirte He de decirte Que con el camión Y con el portátil Facturaba Llega a facturar Cantidades Que pueden parecer Una locura Pero Pero Yo llegué a facturar Medio millón de euros En un año Medio millón En el camión Con un furgón Un portátil Y un móvil O sea Y Y hiciste cambiarlo O sea Ole tú El primer año En la tienda Pues Creo que Y es verdad Que habría en junio Entonces la cantidad Sí Hay que partirla En torno Al cuarto de millón de euros O 300.000 euros Y ahora Más o menos Dormitorum Está en Yo he visto por ahí Cosas que rondan Los 40 kilos Más o menos De facturación Hemos cerrado El 23 Con 40 millones De facturaciones Y de 250.000 A 40 millones Ahí tiene que haber Dolores de cabeza Seguro O sea Hay un viaje importante Hay un viaje importante De facturación Y de todo Claro ¿Qué ha sido Lo más complicado De ese crecimiento? A ver Esta pregunta Me la has dicho Muchas veces Y a mí me encantaría Dar una respuesta Muy Muy didáctica Muy académica No estamos A ver Mira Tienes que hacer esto Más esto La verdad que La verdad que Siempre digo Que es algo Que no recomendaría A ningún hijo mío Eh Te digo Por algunos momentos Que no son fáciles Lo más duro ha sido Que a veces La salud mental Pues Termina un poco tocada Es el segundo Que dice Lo de los psicólogos O sea Como hay un psicólogo Por la sala Que empieza a repetir Tarjetas Que O sea Hay estrés Hay estrés Hay bastante estrés Y más Con una hoja de ruta Como la nuestra Yo desde el primer día Quería A ver Suena Puede sonar Pero yo tenía En mi mente claro Lo que quería Al principio Que era hacer Una cadena de tiendas Expansión 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 Y no parar O sea Al principio Tenías claro Pero Muchas horas Mucho estrés Mucho curro Mucho trabajo En el papel Parecía algo más feliz Pero En el camino Es un poquito más complicado Y claro Tenías clarísimo eso Está guay Que hagamos al revés Que siempre nos traen marcas Para acá Y esta vez somos nosotros Los que mandamos La marca a Península A conquistar Península Y decir Venga Ahora te montamos A la tienda nosotros Allí Claro Allí no hemos dicho Nada de que somos canarios He de decir He de decir Que Que los canarios Nos infravaloramos mucho Yo creo Yo Cuando nosotros Aterrizamos en Madrid No sé Creo que Que vamos Los canarios Tenemos algún complejo De inferioridad Y cuando te das cuenta Que llegas a Madrid Y ves Que el sector No está Nada profesionalizado Y que tú dices Pero siempre Que nada más llegar Los pasas por la derecha O sea Y estamos hablando de Madrid No de la provincia de Cuenca O sea Sí, sí, sí Madrid Entonces Te das cuenta De que De que De que aquí O sea Tenemos muchas Muchas cosas De los que Allí carecen ¿Vale? Pues una de ellas Es la empatía Se va a tratar De las personas O sea Tenemos un carácter canario Que triunfa Donde quiera que va Y yo creo Que deberíamos exportarlo Más a menudo De lo que hacemos Y yo creo Yo invito A todos los emprendedores Hombre Que tengan un buen plan De expansión O que Que hagan las cosas Bien hechas A que prueben A hacer lo que están Haciendo aquí Allí Y seguramente Les iría muy bien Y si volvieras a empezar Hoy Con los colchones O sea Hoy si nada No hay colchones No hay nada O sea Te los he quitado Empiezo de cero Lo has vendido O sea ¿Montarías otra cuarta de colchones? Otra cosa que no fuera colchones O sea Lo que quieras O sea Tú dices Te quito los colchones Los hemos vendido Me las vendido a mí Me voy a forrar Te lo compro Y dices Ahora que monto ¿Montas una cuarta de colchones? A ver Yo siempre digo Que Dormitorio Es una agencia de marketing Que casualmente Vende colchones Entonces Yo creo que La fórmula De Dormitorio Se podría extrapolar A cualquier Otro nicho de mercado Sea producto o servicio Usando las mismas Las mismas fórmulas O sea ¿Montarías otra de colchones? No No, no De cualquier otra cosa Hombre De colchones Otro Dormitorio No O sea Pero haríamos otra cosa ¿Montaría otra cosa? O no ¿Lo tienes por ahí en mente? O sea Que puede que no sorprendas Dentro de poco Hay cosas Hay cosas Hay cosas en mente Por cierto Me ha hecho mucha gracia Ver a Lorenzo Lama Aquí en la presentación Ha quedado guapo ¿Eh? Ha quedado ahí Yo no sé si alguien Te lo chivó Pero el día 26 Grabamos en Madrid Un spot con Lorenzo Lama ¿En serio? Te lo juro Te lo juro Te juro que me hizo gracia Digo Voy a ponerlo como Lorenzo Lama Ya verás tú Que colgada Te lo juro Si es que fíchame ya De marketing Si yo ya lo veía claro O sea Sin preguntarme Fíchame ya Del día 26 y 27 Viene Lorenzo Lama A Madrid A grabar un spot Con Dormitorio O sea Vamos a hacer un Vamos a inspirarnos Se mantiene Se mantiene Lorenzo Se mantiene bien Si la verdad Si la verdad Que tiene 66 años El otro día Hicimos una call Con él Ya nos gustaría Estar como Lorenzo Lama Con 60 años ¿No? Lo que pasa es que No podemos usar el claim Del rey de las camas Porque era un anuncio De Rey Martí Que era de la sábana Ahora él tiene el pelo blanco Y vamos a decir El rey de las camas ¿No? Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta por donde va Vamos a hacer algo Muy divertido Algo que se va a inspirar En el anuncio En el anuncio Que vamos Que la verdad Que es considerado Como uno De los 10 anuncios Más recordados En España El ve a Lorenzo Lama Con el torso desnudo Lleno de pelo Cuando hacía Falcon Crest ¿No? Y es verdad Que la generación Más joven Va a decir What the fuck ¿Esto qué es? ¿Esto qué es este señor? Pero creemos que En redes Se va a viralizar Ya hemos viralizado Alguna contra campaña Sí No se os ha ido mal En policía O sea Habéis sido súper notorios O sea Rentabilidad por campaña Brutal Sí ¿Lo esperabais? O sea Era polémica la última Sabía que iba a haber Un poco de La última La del niño La del niño Iba un poco polémica Pero ¿Más de lo que esperabais? ¿Os ha generado Más de lo que esperabais? Sí La verdad que La verdad que Los colones Solamas También esperamos Algo parecido Va a haber Es verdad que Va a haber sorpresas En el anuncio No va a ser un anuncio Normal Random Va a ser algo Que creemos Que puede impactar Y buscamos siempre Viralizar Porque al final Las redes Las redes Te dan visibilidad Es una manera De visualizar De mostrarte De comunicar Más económica Que la televisión La televisión La competencia La competencia Nos ha dicho Que estéis un poco Colgados Porque la competencia Del mundo colchón Es mucho más Tradicional Seria Y venís vosotros Ahí con el niño Venga vale caña Bueno En Canarias Es otra de las cosas Que siempre He echado en falta De algunos emprendedores En Canarias No nos damos cuenta Que la televisión Es una herramienta Muy importante Primero porque aquí Se ve Más televisión Que en otras comunidades Y segundo Porque hay una desconexión De las cadenas principales Y la publicidad En televisión En Canarias Es mucho más barata La publicidad nacional Que la hemos hecho Hemos invertido Muchos millones En publicidad nacional En televisión Para muchas marcas Inabordables Pero en Canarias En Canarias Es otra cosa En Canarias ¿Cuántos habéis gastado En spots? Así a lo loco En todos estos años En este año En este último año Que habéis pegado El salto a península Que ya habéis pagado Peninsular el precio Tenemos un presupuesto De marketing Entre 4 y 5 millones de euros 4 o 5 millones No está mal Muy rico Y ya para terminar Y está tranquilo Un consejo para alguien Que quiera dar el salto a península O algún emprendedor Que quiera dar el salto Es lo que dije ahora Que dejemos los complejos Y que en Canarias Estamos hiper preparados Somos personas Además que somos Conventa abierta Y estoy completamente seguro De que cualquier negocio Que en Canarias Triunfe Pues se puede extrapolar A la península Y lo haría Y seguramente Que lo haríamos O lo harían Mucho mejor De lo que lo están haciendo ahí Seguro pues Alexis Dale caña a la banda Alexis Mil, mil gracias Por estar con nosotros Gracias Un super aplauso Me da crack Te dejo por aquí Y se lo haría Y se lo haría ¡Gracias! ¡Gracias!